Carita bonita Un momento, un momento Pasito por aquí, pasito por allá Eso ¡Epa! ¡Ey! La cumbia, la cumbia que sé Rico sabor mami Goza mi cumbia ¡Vale! Tu hijita bonita Con tu carita pintada Hoy quizás tan lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Y no puedo olvidarla Hoy tengo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Y no puedo olvidarla Hoy tengo la esperanza de volver Y se va Y nos vamos bailando Y gozando la cumbia Así Para el corazón ¡Epa! ¡Epa! Rico pues Y con sabor Se va, se va, se va Y nos vamos Se acaba Se acaba ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!